Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos de nueva cuenta a la reta de esta semana. De nueva cuenta, nuestros titanes de la cancha saltarán para defender sus colores. Después de venir de dos bochornosas y aplastantes derrotas, tratarán de regresar a la senda del triunfo. Con una estadística de 105 puntos en contra y solo 100 a favor, estos muchachos apenas logran una mínima diferencia de 13 partidos ganados contra 12 perdidos. Hoy se enfrentarán al equipo de Jarlitos Espejel. 500 años de carrera artística lo respaldan. Películas, televisión y lo que se acumula en el camino, tratará de hacer pesar su experiencia con el balón. Bueno, pues sí, la verdad es que hemos visto que tienes un equipo poderoso y he traído a estos muchachos que vienen de las fuerzas básicas de Azkapo. No se dejen engañar por la gran camiseta que trae Carlitos, porque fue parte de ese épico partido que vieron. Es correcto, es un obsequio. Ya vendrá la revancha, pero hoy vamos a ser rivales. Espejel es reforzado por su primo Leguizomo. Viene de Chivas, Azkapo Santo también. ¿Qué pasa? ¿Israel? Sí, y bueno, de defensa, defensa central, ahí no va a pasar nadie. Por el comodín favorito de todos, Chava. El esfuerzo de lujo. Siempre es tradición que Chava, como es comodín, siempre le ponen un nuevo apodo cada equipo. Y por nada más y nada menos que el gran Julio Alegría, actor, comediante y futbolero de corazón. Eso es, él es muy buen comediante. Perdón los movimientos, me rebotan las chichis. Pero no, muy contento, me habló Espejel y me dijo, vamos a jugar, son unos chavitos que no traen nada. Dije, pues no traen nada. Entonces yo dije, pues vamos. El equipo de casa, Fernando Gay Mendoza, conductor de radio y televisión. Bien, muy contento. Tiene buena chichi. Sí, tenemos. Traigo más leche yo, pero... Saco, ¿entonces qué? Chusodom, imitador de voces y comediante. Aquí, viendo la cantera de Cruz Azul, jóvenes, como siempre. Yo también, se me huele la chichis, Julio. Así que vamos a jugar, vamos a jugar. Manu Negrete, cantautor. What's up, yo. Acá andamos listos, Monti. ¿Cómo ves estos muchachos? Se ven tibios. Y Alex Montiel, playboy, gigolo y filántropo. Y para complementar a este equipo está el güero, con todo el poder de los dioses de Asgard. Llega con tonelaja y talento en la pierna izquierda. El Thor de Endgame. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Feliz de estrenar mi playera. El pinche güero no llegó a la cáscara contra Fox Sports. Tenía que ver cómo la tenía. Que comienzan las acciones de este encuentro. Bueno, muchachos, son diferentes ejercicios. Cada uno tiene de diferente puntaje. Y vamos a comenzar con esto que se llama tiro al ángulo de la muerte. Valor, dos puntos. El güero así como lo ves parece ser que subió de peso, pero no, está lleno de amor. Sí, de amortiguadores porque está llenito. Ahí está, cabrón. Vamos a ver qué tal le pega la familia Espejel. No, no trae nada. No, ya retírense de una vez. Venga güerito. Le guisamos, le guisamos Mercury. Esa era después. Venga güerito, desquítala. Que se vea dónde está el gaming. Mira, cae, sí cae. A lo mejor le molesta la peluca. No, no trae nada. A ver qué tal que trae. Viene de golfista, eh. A ver, casi. Viene como un domingo para ir al VIPs. Vienes de la barbacoa. Ya llegó un papá por su hijo. Venga, Shushito. Venga, Shushito. De barbacoa. Casi. Mira, mira, mira. Jueves. Venga, Shushito. Venga, Shushito, que cada cascara trae un tatuaje nuevo. No mames, pegó en el travesaño. Venga, Julio. Cágala. Eso, buena. Dale, tonto. Estás bien tarado, güey. Oye, nada más quiero decir que Espejel ya se cambió la playera, eh. Uy, ya no quiere ser nuestra mía. Se puso la de la pijama. No, no, pero muy bien. Muy bien, Jueves. Se puso de señor. Hasta bien. Saliendo de una prueba de COVID, güey. De vacunar. De vacunar. Saliendo de votar. Fue de los primeros, hace medio año. Mira. Ay. Sí, con otra, ya le preguntaban, no hay ni de tu papá. Ay, pero tómate tu tiempo, que te vea la cámara. Sí, eso. Ay. Exactamente, los recorridos. Y Fer es mi amigo desde hace mucho. Hay que felicitar a Chava, que ya tiene doble nacionalidad, güey, ¿no? Ah, sí, claro. Ya está en papel ese proceso. El gringo Gómez. El gringo Gómez. Chilaquil, el gringo Gómez. Julio, ¿te sale algún armador de fucho? No, todos imitan a Perro, al argentino. No, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Sí entró, güey! ¡No, hombre! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¿Qué vas a hacer con eso, Chilaquil? No, hombre. No tienen en Los Ángeles, ¿verdad? ¡Por la United! Hácesela, hácesela, Chilaquil. ¡Chilaquil! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ahí va! ¿Eres otro? El buen Alex, la super caga. ¿Continúa como Chilaquil? ¿O que se convierte en Totoko? En Totoko. Yo creo que ya va para Totoko de esos, viejos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡El buen Alex! ¡Híííííííííííííííííííííííí. Hííííííííííííííííí. Siguiente tiro se le llama, tiro al travesaño del infierno. Valora un punto. ¡Vamos Manu! ¡Venga Manu! ¡Vamos Manu! Estamos en presencia del Drone El famoso Drone que nadie le ha pegado todavía Vale 50 puntos y nadie se ha atrevido a darle al Drone todavía Vamos a ver si aquí ¡Manu le acaba de pegar! ¡Uy! Tus referencias del señor Pejel ¿Cuáles son? Tú eres más bien de hielo para caga ¿no? No, no me tocó No, no me tocó Pero si lo llegaban a pasar Osea si lo llegué a ver en algún momento Se va a tirar con mucho mello ¡Mucho mello! Le dio miedo ¿Y tu que referencias tienes? Tú eres de juego cartoon para acá No, yo si vi a Carlitos haciendole De hecho yo me disfracé ¿Cómo lo hace como era? Oye, pero una pregunta, una pregunta, Carlitos, ¿te ha cargado toda la vida esto y siempre te piden, ah, Carlitos, hazle, hazle como el chiquirra, hazle, ¿siempre te ha cargado? Sí, pero siempre los mando a la chiquirra, así que no lo intentes, Shusha, por eso, fui más inteligente, ¿no, güey? ¡Bum! ¡Bah! ¡Bah! ¡Ese es mi hombre! ¡Se bajó, eh! ¿Alguna vez ha pasado que nadie le pega al ángulo, nadie le pega al poste, nadie hace ni mal, más o menos, pero... ¡Madre, güey! ¡Yo por andar diciendo, chingo! ¡Agua! ¡Punto! ¡Punto! ¡Qué bueno! Le pegó muy bien, ¿no? No, lo traje, es muy bueno este muchacho, desde Guadalajara, ¿verdad? Sí, bueno, algo malo tenía que tener. ¡Ah! ¡Nada, nada! Y otro... ¡Chiverio! ¡Ay, no bajó! ¡No bajó, no bajó! ¡El choque de dos mundos! ¡El choque de dos mundos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, madre! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cuál te manda el spam de Shusha? ¿De Shusha? ¿De Shusha? Hace como tres años. ¡Venga, Shusha! ¡Hace como dos! ¡Venga, Shusha! ¡Hanme un boo! ¡No finjas! Antes de que empezara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo motivó! ¡Ah! ¡Se estaba motivando con su hilo! ¡Ese es el boom! ¡No! ¡Felga! ¡Ay, se intenta! ¡No! ¡Qué feas maneras! ¡Ya, cambio si quieres! ¡Se tira la palenca! ¡No! 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 ¡Horrible, güey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Y ahí viene! ¡Bueno! ¡Se coloca! ¡Ya lo vemos! ¡No más que agilidad! ¡No! ¡Mucha crema! ¡Pocos tacos! ¡Venga, venga, venga! ¡Y! ¡Bajando, bajando! ¡No te falta venir más seguido! ¡No te falta venir más seguido! ¡No te falta venir más seguido! ¡Tienes buena intención! ¡Estoy en una siguiente! ¡Ya te le rompí un pañal! ¡Ya viene Julio! ¡Viene Julio! ¡Hace un brinquito muy mamón! ¡Ay! ¡Y! ¡Se quita la diálisis! ¡Y! ¡Y va la última, Julio! ¡Última! ¡Haceme feliz! ¡Venga, Julio! ¡Ah! ¡De tres dedos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, Carlitos! Dígame Creo que no están saliendo las cosas como pensamos ¡Exacto! ¡Muy mal tú! ¡Mira bien el Alex! ¡Bien! ¡Ay! ¡El Alex se ve que te traía escuela! ¡Yo escuché! ¡No, no, nada, nada, nada! ¡Escuché un ping! ¡Venga, venga, venga, Chilaquil! ¡Chilaquil! ¡Conviértete en enchilada suiza! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Échale entusiasmo, Chilaquil! ¡Aunque lo hagas mal, échale entusiasmo! ¡Sí! ¡Por lo menos que te veas! ¡Exacto! ¡Que se vea bonito! ¡Y un Alex Montiel se prepara! ¡Saca las nalgotas! ¡Otra cámara! ¡Qué rica! ¡Esas GoPro cuestan caro, eh! ¡Sí! ¡Viene Garay haciendo un quiebre! ¡Y viene Chilaquil queriendo convertirse en enchilada de Sanborns! ¡Bien! ¡Agarra tuya mía, tenla! ¡Arriba del metal! ¡Puedes convertirte en enchilada suiza, Sanborns! ¡O en el Totopito! ¡Totopicho nada más! Sigue, señoras y señores, esto se llama... ¡La Rayuela del Purgatorio! ¡Ay, sus hermanos vayan a hacer algo, Carlitos! ¡Es un parado, hermanos! ¡Ese parado, bueno, es importante! ¡A ver! ¡Ya, su bayuela! ¡Ah, eso no! ¡Ese pende es tan fuerte, hermano! ¡Tres impantas, hermano! ¡No, no mames! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Es buena, es buena! ¡Buen tío! ¡Badjiurs! 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 ¡Y se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ahí está! ¡Más Carlos! ¡Más Carlos! ¡Se pasó! ¡Se pasó de súper lanza! ¡Muy bueno! ¡Ese sí estuvo muy bueno! ¡Lo puse de cada quien! ¡Era chalan de los microbuses! ¡O comer! ¡O comer! ¡Y se ve que siempre ganó el cabrón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¿Quién está más adelante? ¡No! ¡A ver! ¡No mames! ¡Venga! 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 ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ahí se va a quedar! ¡ wi- успe! ¡El vive está adelante, ¿sí?! ¡A ver! ¡A scripture! ¿Qué falta? ¿Quién falta? ¡Falta de chava! ¡Ni le quiere pegar! ¡Le va a pegar! ¡No! ¡Gol! Ahí está, pegó ¿Qué falta el güero, no? Necesitamos ayuda de la interventora De la Secretaría de Gobernación Que viene a dar fe y legalidad De este concurso ¿Qué balón está más? Cerca de aquella red ¿Ese o ese? Y tú decides qué balón ¿Cuál balón está más cerca? Sí, cerca de acá ¡Punto! Son tres puntos en juez Viene el Gord Se prepara el Gord Muy buen tiri Ese fue es buen tiri Ese es buen tiri, es buen tiri Pero se ha quedado pegó el Gord Ahí viene Carlitos Espegele Pero va votando ¡Pegó en la red! Se enredó con las Con las redes Ahí va Ahí va, el buen Bien, Ferd Casi igual Se excedió No se excedió Bueno, sí es bueno El príncipe de Coyoacán Buen tiri Se voló un poquito Bueno, solo si le pegas ese balón Pero no creo Sobrado Sobrado ese tiro abierto rápido se fue yo? tu buena buena ahí está ahí quedate ah, perro, eh bien, cabrón bien ahí, güey, esa es buena estrategia pegó, güey ay, cállate venga, manu venga, manu venga, manu que se vea ahí está, casi muy cerca, manu el chilaquil escribió periodismo, güey eso sí, no, manu, sí, se ve que sí tuvo pared ay, manu pero eso no es de nosotros, manu no, 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 se ve que es bueno el chavo se ve que tuvo un papá que sí le dio educación mira, mira mira, mira ay, casi ay manu negrete con el número 22 prepara, punto de poder chilaquil es nuestra esperanza chilaquil es nuestra esperanza aquí, chilaquil chilaquil ¿No se gusta tirlo con sus zapatitos de fútbol? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Punto del poste! Mira, atento, punto, punto. ¡Bravo! Yo soy el Carlos Espejé. Oye, para que se motive Carlitos, le traje un regalo. ¡Aaah! A ver si me queda. ¡Madre! Eran de Chava, pero... Eran de Chilaquí. Un poco grandes, pero bueno, ya creceré. Mira, ahora sí, hijo de estas... ¡Qué madre! ¡Uy! Yo soy el Carlos Espejé. Cuanto más varonil cada vez. Sí, entre más viejo, más viejo. ¡Ay! Pensa en tu peor enemigo. Es chistoso porque ni siquiera dije quién. No, 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 no. Ya se puso muy nervioso. Ya se puso muy nervioso. Se puso muy serio. Muy serio. Sí, 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 sí. ¿Tú conoces esa historia, verdad? No, a ver. A ver, le tienes que atinar. ¡Aaah! Tienes que atinarle. Sí, tienes que atinarle. ¿Quién es así? ¿Quién es así? Uno que le caiga muy, muy bien. Uno de los comediantes famosos. ¿Amigo? ¿En algún lugar de la vida, sí? A ver, Susito a lo mejor puede atinarle mejor. Ah, eso sí se lo sabe. Hay que lo tenga. A ver, ven, gordo. Yo le giro. ¡Aaah! ¿No? ¿Comediante o estandopero? ¿Comediante o estandopero? No. ¿Comediante o estandopero? ¿Teo González? No, 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 no. No, si me ganan. El otro es muy fácil. No, muy fácil. Muy buena, Ferchito. Nada más con decirte. Nada más con decirte que decía. ¡Me está agrediendo! ¡Me está agrediendo! ¡Me está pegando! ¡Por favor, seguridad! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! Nada más así. ¡Costeño! ¿Quién? ¿A poco te peleaste con Albertano, güey? Venga, Ferchito. Este sí. Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo. Me acuerdo que le hizo... ¡Si entro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme ver. No, no, no. Venga, güero. Demuestra por qué estás aquí. Aparte que no tienes trabajo. El no tener trabajo te hace habilidoso aquí. Los streamings son en la noche. Reguizamos. ¡Ay! Cardito, siendo honestos y sinceros, y hablando ya en plata lo que es, no hemos atinado una. No. No, el primo. No, pero el primo. Pero nosotros que vinimos de... Que yo en mi casa digo, no, yo sí la muevo. Sí, sí. Sí, sí, juego, mi amor. Vas a ver. Queda el último ejercicio. Sin embargo, matemáticamente puede darle la vuelta. Porque sigue... ¡El peluche en el estuche challenge! ¡Eso sí está fácil! ¡Eso sí está fácil! Y... ¡Ay! ¡Nada! Cerca esa bala. ¡Ay! ¡Hasta lo rompió! ¡Punto para los escorpiones! Oye, ¿pero sí le dio? ¡Hasta lo tumbó, güey! Hay un hombre desnudo en la cancha, güey. Sí, se metió un... Un poco pasado. ...espontáneo. ¡No! ¡No! O sea, le hacen falta puntos si se quiere ver. ¡Tres dedos! ¡Cabrón! ¡Catorce puntos! Se hubiera pegado de tres dedos y hubiera visto así. ¡Uy! ¡Híjole! Sentí que sí le pegó. ¡Ay, yo sí sentí! Yo también la sentí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero hace rato! ¡Ay! ¡Aquí ahorita! ¡Ay! ¡Venga! ¡Julio Alegría! ¡Híper de sus manos! ¡Ay! ¡Casi! ¡Venga, Manu! ¡Uf! ¡Ay, cabrón! ¡Muy bueno, güey! ¡Casi! ¿Por qué te cortaste el pelo? ¡Hijo de su maíz! ¡A esos no! ¡Venga! ¡Ando por Itatí Cantoral! ¡Se rentan por Itatí! ¡Se motivó! ¡Se motivó! ¡Itatí Cantoral era la clave y hasta hoy lo descubrimos! ¡Ya sé! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se agachó! ¡Ay! ¡El Primo! ¡El Primo! ¡El Primo! ¡Esto es el centro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Pinto de Satellite! ¡El Pinto de Satellite! ¡El Pinto de Satellite! ¡Chucha! ¡El Dios de las Barberillas! ¡El Dios de la Barberilla! ¡El Pinto de Satellite! ¡Eeeeh! ¡Ya! la ultima de Luigi Mercury lo ven en cero es el tonto este en cero es? hizo un rayuelo no? si, hizo un rayuelo el chilaquil eso muy buena buena chilaquil chilaquil esta afuera es correcto si la metes ya? con el putillo se acaba los deja vivir carlitos a concentrar te quiero ver chilaquil acercalo mas a su cara oye carlitos es muy bueno operador de drone mira están eliminados le va a dar al drone se le paso mas cerca al drone que a los bueno muchachos ganamos muchachos muchas gracias por venir muchas gracias por invitarnos Alex la pasamos muy bien como la pasamos muchachos? no la pasamos fantasisisimisimo fantasisisimo le dimos la vuelta hablas de un chingo primo oye este pues que lo sigan ahi en las redes sociales porque cada uno tiene sus proyectos en tele en teatro etc etc pero vuelvenos a invitar para que te ganemos vamos a armar mas yo yo estoy puesto como un calcetil perfecto no quieren un asistente ahi de no y muchachos muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes muy agradecidos este puros güeros puros white trash lo logramos lo logramos amigo todos los white chican que bueno los morenos somos los chidos yo me quedé con ganas yo soy güero yo soy güero me quedé con ganas de escuchar asi poquito se podrá? ay pobrecito mano manito no lo tienes lo pedí para ver ya gané güey ay no me lo pediste muchas gracias ferchito amigos muchas gracias la resolana no? en la resolana sábados y domingos y tambien programa de radio en EXA 104.9 de lunes a viernes 7 a 9 de la noche perfecto el güero con sus estilos si yo tambien en stream en Fox Sports wey en un chingo de helados tambien pueden ver en EXA en EXA tambien perfecto este con Lalo tambien con Lalo bueno ahi estan muchachos y ya conocen a mi hermano en spotify en spotify en spotify en spotify agua y aceite y chucho gom perfecto muchachos nos vamos al castigo de la muerte nooo la muerte listas? me voy a dar al pendejo de un chava cañonazo matador uy cabron que le pego si oooh nooo papa a ti Julio? dalealam te perdoo te perdoo ¡Oh! ¡No, mami! Regresan a los triunfos, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque sí, la próxima semana nos vemos con una nueva reta, pero cuidado porque en esta ocasión los rivales vendrán enmascarados. ¡No, mami!